Pantalla de video, vamos a inicio, para todos y cada uno de ustedes, en dos, en tres, en cero, iniciamos. Año 2003, año en que la historia se comenzaría a escribir. No fue nada fácil, pero gracias al esfuerzo, trabajo, dedicación, hemos logrado que esto sea lo que el día de hoy somos. La evolución es una clave de supervivencia. Nosotros hemos evolucionado. Hoy somos conocidos y reconocidos como El sonido que conquista Mister Mendoza Sonido Siboney Desde nuestro inicio, nuestra meta ha sido evolucionar y perfeccionar, trabajamos para llevar tu mente y cuerpo a donde la imaginación jamás llegó, siempre, siempre con nuestro estilo presente, el estilo más imitado, pero jamás igualado. La voz inalcanzable Al grito de guerra Sonido Siboney Mister Mendoza Somos un sonido que se ha caracterizado por la calidad, el estilo, la música Todo un concepto vanguardista e inigualable El sonido que ha roto con la monotonía It's ok You're not alone Come with me Into the unknown When is your life Damas y caballeros Estamos listos para iniciar Hoy en el segundo enlace matrimonial En la bonita boda de Eloy y Jenny Comidas grandes felicidades Vamos a iniciar el segundo enlace matrimonial Por la presencia y participación del Siboney Lindo, yuñez y buenas noches Por la presencia de compañeros El líder de Hernández El líder de raza de gran sonido máster Todo listo ya Buenas noches Bienvenidos La presencia del Siboney En el segundo enlace matrimonial Eloy y Jenny Felicidades Y este es el estilo y el sabor Vamos a empezar a bailar Una de las grandes temas que se la vamos a dejar muy especial A todos aquellos enamorados Enamoradas Aquellos que vienen con el amor de su vida Aquellos que vienen acompañados Con el que fue alguna vez el amor de su vida Y ahora le dicen Oye mi amor Ya no te puedo olvidar Escúchalo Y este es el estilo y el sabor Oye mi carnalito Oye mi carnalito Ely Hernández El Ayo y New Jersey Y toda la... Vamos a comenzar a bailar Suena Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Bueno que vieron amigos José Luis Hoy le mandamos un saludo Muchas gracias Oye mi carnalito Oye mi carnalito Oye mi carnalito Hoy no se acompaña la cámara chamera Juanito Juanito Lai Para toda la panchomanía Mi compadre En Conérico Vamos a bailar sabroso Y la nueva era Se llama No te puedo olvidar Por más que trato de olvidarte No puedo mi amor Y toda la banda de Cholula Puebla Puro Cholulita La Bella presente Si señor Juanito Lai Y bajamos la chamera con nosotros Mi compadre No puedo olvidar Que cosa No Y no logro dejar el recuerdo De tu amor Mi compadre José Luis Bueno vamos a un saludo esencial Tú Tú Para el leite más cachodo Mi compadre Juanito Juanito lo ofrecen con nosotros Esa noche desde el líder de New Jersey Porque ahora Todo New Jersey papá Ahora el santo del Sibonay Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Hoy contigo mis hermendosas Sibonay La cari La gente hermosa desde el líder de New Jersey ¿Cómo dicen? Es New York Oye nada más que cumbión Hay nomás que piche cumbión En la capital del mundo Juanito Lai La Zamba Manía Que cosa No te puedo olvidar Mi amor Así le dicen En el sirio El calador de Sevilla Mi amor Para decir Sabentrán Y toda la nueva era Allá en el Bronx New York Que llora en la cumbia Esa noche para los novios Felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades en hoy Y lleno y felicidades a la familia Puro familia Hernández Oye Montenel Oye Montenel Oye Montenel Narnos Puro familia Hernández Esa noche Lo que lleno y felicidades Vamos a bailar Sabroso dicen Si puedo perderte Vamos a bailar Vamos a gozar Pero es sin Juego del Luis El Mendoza Sibonet No Sonido Sibonet No puedo olvidarte Por más que trato de olvidarte Mi amor No puedo Ay, ay, ay Suena Tú No me quieres ni ver Sé que te cuesta Volver a mirarme Vamos a bailar Sabroso dicen Así comenzamos Un besito para bailar Juego me encarné Ariel Hernández Sonido máster Ariel Hernández Mi compadre Sonido máster Vamos a bailar Sabroso Todo líder New Jersey Quiz Brooklyn Todo Elizabeth New Jersey Todo parcer New Jersey Hoy con el Sibonet El famoso Danny Morales En Brooklyn Y la organización La Nueva Era Póngale sabor Suena Juanito Live La champa manía Desde la urbe de Hierro, New York Échalo bien carnal José Luis Muchas gracias Esos noches Marinos del Sibonet Dicen Sonido Sibonet En Brooklyn María Torres Y si quieres Cumbia Pues toma cumbia No te puedo olvidar Mi amor Póngale Juanito Live Aja Bueno damas y caballeros Eso no más Galaxy Space The Universe Qué leídas B censuré Jair . ¡Gracias!